¡Adventures! Hoy presentamos El Aprendiz de Saibus ¡Hola Choc! ¡Hola Red! ¿Te acuerdas de Chocito Junior? Sí, sí me acuerdo Bueno, decidí traerlo a la bandada otra vez Me alegro Ya me estaba preocupando por él ¿En serio? Sí Del cuidado que tiene No, 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 no A ver, yo lo cuido muy bien ¿Verdad Chocito? Sí Bueno, pues Ahora de me disculpa voy a ir a comer unas hamburguesas con Chocito Junior ¡Adiós Red! Choc es muy raro, no te preocupes Sí, ya lo sé, pero me preocupas de niño Tú sabes cómo es Choc Sí, pero debes entenderlo No, no se tiene importancia Hola Red Hola Cyrus Hace tiempo que no te veo Sí He conocido a Chocito Junior Y me di cuenta de que es muy agradable tener un Aprendiz Sí, ya lo sé He decidido tener mi propia Aprendiz Sí, saluda a Cyrus Junior Hola Guau Si parecen No puede ser Son igualitos Ya lo sé Bueno, cómo sé Red El caso es de que vamos a celebrar nuestro primer día Vamos a ir a comer hamburguesas Vamos Oye Red, ¿Conoces un lugar donde venden hamburguesas? Sí Sí, Chocito se fue a un lugar llamado las hamburguesas de Anton Y ustedes pueden ir Ahí también está Choc con su Aprendiz Oh, está bien Red Muchas gracias Ah Bueno, al parecer todo terminó bien Sí, ya lo sé Guau, guau, guau ¿Qué está ocurriendo aquí? Oh no Choc, por favor No te metas en problemas ¿De qué estás hablando Red? Yo solo estoy... Me estoy sorprendido ¿Sorprendido de qué? Sorprendido porque Cyrus tiene su propio asistente Sí Sí, ya lo sé Me inspiré en Tichoc Muchas gracias No hay de qué Oigan, ¿Ya van a pedir sus hamburguesas, sí o no? Espera, ¿Desde cuándo Antoni prepara hamburguesas? Desde que me despidieron en el noticiero ¿Si se acuerdan? Ah, sí, tienes razón Lo sé ¿Pero en un auto? A ver Hay gente que cocina hamburguesas en autos Bueno, eso tiene sentido Bueno, ¿Van a pedir o no? O si no lo voy a votar Está bien Yo quiero una hamburguesa de queso Yo quiero una hamburguesa... A de... A de pollo Es un chiste ¿Van a pedir o no? Eh, sí, yo también quiero lo mismo Y para Chocs... Y para mi aprendiz Una hamburguesa junior Me quedo Yo también Bueno, al parecer creo que Chocs sí se llevó... Tomó bien la situación Sí, pero... Tengo algo de preocupación ¿Preocupación por qué? O sea, de que Chocs luego... Luego se enoje porque... Cyrus tiene aprendiz Es que tú ya sabes cómo es... Es él No te preocupes A lo mejor él ya está cambiando Tienes razón Vamos Bueno, Cyrus Junior, vámonos Oh, hol... Chicos... ¿A dónde van? Eh, sí... Vamos a ir a las clases de... De matemáticas de mi hijo Cyrus... ¿Van a venir? Nah... Nosotros no vamos Sí, yo quiero ser un buen matemático Oh, eso es excelente Eh, sí, ya lo sé... ¿Pero qué quiere ser Chocsito Junior de grande? ¡Quiero ser un oso! ¿Qué? Sí, porque los osos pueden dormir todo el día y no hacen nada Eso es bueno Jeje, Chocsito no lo decía en serio No, quiero ser un oso, yo no quiero trabajar Eh, Choc, deberías moderar más a tu aprendiz Y de que ya no sea tan vago ¿Solo es una sugerencia? Bueno, vamos, Cyrus Junior Piensa que somos vagos Voy a demostrarle a Cyrus que yo no soy un vago Vamos, Chocsito Junior ¿Qué me vas a hacer? Vamos a hacer lo más increíble del mundo Karate ¿Qué? Señor Chuck, pero si usted ya no practica karate desde... Desde la era Angry Birds Toons No importa Yo voy a... Volver a mis raíces Y aprenderé karate Y te enseñaré todos mis conoc... Ya, pues... Ah, bueno, ya vamos Red... ¿Qué? Estoy aburrido No importa, no me importa Red... ¿Ahora qué? Un árbol se está incendiando Un árbol se está incendiando No me importa Red... ¿Qué? Los cerdos vienen para acá No me importa Red... ¿Qué? Chuck va a lanzar a Chocsito Junior en una madera ¿Qué? Oh, rayos, ya no puedo romper madera como antes Oye, si tienes el peso suficiente como para romper una madera ¿Qué? Espera, déjame intentarlo A la... No te va a doler A la una A las dos Y a las... ¡Chocs! ¿Qué estás haciendo? Verás, Red... Ya no puedo romper una madera Así que voy a ver si Chocsito Junior puede romperla con el peso de su cuerpo ¿Qué estás loco? Estoy loco Además, no le va a doler O sea, es un... Es un canario amarillo como yo A ver, Red... Cuando yo tenía la edad, Chocsito Junior podía destruir todas las construcciones de los cerdos ¿Si te acuerdas? Él es como... Cuando era joven Allá, en el 2009 Oigan, ¿qué está ocurriendo? No nada, Chocsito Junior Solo que el irresponsable de tu jefe no sabía de cuidarte Para empezar, yo no soy el responsable Yo he podido cuidar a Chocsito Junior fácilmente Y además, recuerda que él es mi aprendiz, no el tuyo Este... ¿Y qué haces? Estoy practicando karate para demostrarle a Cyrus de que Chocsito Junior si vale la pena Pero por favor no lo rompas en madera ¡Ok! Este Choc... Algún día va a prender Red... ¿Ahora qué quieres? Cyrus Junior está haciendo malabares Ah... Con Cyrus ¿Qué? ¡Uh, uh, yeah! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oiga, estás mi moto! ¡Ach! ¡Auch! ¡Yay! ¿Qué está ocurriendo, Cyrus? ¿Tú tampoco sabes cuidar a un chico? Pero... Eh... No es eso... Cyrus quiso hacer malabares el solito ¿En serio? ¡Sí! Él me tomó a mí Luego este señor random que pasaba por la calle Y la moto de este policía Lo que ahora ya me está reclamando ¡Ah, bueno! ¡Vaya, Cyrus! ¡Te felicito, Cyrus Junior! ¡Te felicito! Es de qué red... Yo siempre soy útil Ok Bueno, parece que todo se resu... ¡Qué rayos se está ocurriendo! Vamos a hacer pelear a nuestros aprendices ¿Pelear? ¿Tú dijiste que íbamos a celebrar? ¡A pelear, dije! Sí, tú también vas a pelear, Cyrus Cyrus Junior ¿Van a ser peleados niños por una competencia tonta? Eh... No es tonta Sí, no es tonta ¡Bueno! ¡Belen! Yo ni te conozco ¿Por qué debería estar peleando contigo? Esto no tiene sentido Sí, tiene toda la razón ¡Belen! Oye, ya sé El teo llamó niña ¿Crees que me voy a creer eso? Tú mismo lo dijiste Y además no estuve con Chuck Junior todo el tiempo Debido a que estabas ocupado Bueno, yo estaba contigo, mejor dicho Yo no pude hablar con Chuckito Junior debido a que estaba contigo Sí, yo también Entonces, amigos Bueno, creo que tienes razón Sí, esta competencia es tonta Entonces, yo pelearé ¡Aaah! Ay, no Bueno, niños, yo les voy a invitar un helado ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oigan, dejen de pelear! ¡No peleen! ¡Oh, muchas gracias! ¡Aaah! ¡Oigan, dejen de pelear! ¡O si no, les daré! ¡Salsa de tomate gratis! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!